Pues seguimos con sellos, ya vemos, ya ven, aquí tenemos dos de América de dos céntimos de Frank Lloyd, Washington, Washington la verdad no quiero ni pronunciarlo porque no voy a saber, así que vamos a dejarlo ahí, como está bueno, ya veis, son dos sellos de dos céntimos de Estados Unidos bueno, son iguales, solo cambia un poquitín el tono de color aquí es un poquito más claro que aquí, aquí no se ve la dobladez de la chaqueta aquí todavía se ve un poquito blanco, tirando la rayina del cuello de la chaqueta, es un poquito más claro que este, y luego pues tiene el detalle que conserva el papel del dentado el dentado lo mantiene todavía entero aquí abajo y aquí ya no lo tiene bueno, ya veis, este parece ser que es de 1966 bonitos sellos estos de América bueno, ahí os lo voy a dejar, 1966 Estados Unidos Frank Lloyd no me atrevo a comentar más nada venga amigos, ahí vos lo dejo para pasar a por otro venga, vamos a por otro 1966 Estados Unidos para pasar a la tarde ¡Gracias!